Aquellos tiempos eran los temas de popis, pero que no era de popis, porque aquel tipo que está hablando es El tema, hoy en día, hoy en los 42 años que tengo yo, hoy es que estoy escuchando lo que el tipo está diciendo Hoy fue que vino a poner atención lo que él estaba diciendo Hablando de lata, de la famosa, hablando de comida y vana Y yo estoy manualmente ahora, eh, para que tuve la cosa de la vida, señores Lo que es tener la mente cerrada Ese tigre, cuando ese tema salió, fue un tema que se fue demasiado mundial Cuando hablo mundial, yo creo que se le hizo un pedacito más a la tierra, más grande Para que se escuchara para allá, y hasta que el planeta rojo se escuchó, yo creo Ese tema, ¿no te recuerdas de esto? Un limón, medio limón, dos limones, medio limón, tres limones, medio limón ¿Tú no te recuerdas de ese tema? Ay, muchacha, ese tema, fue un tema que se escuchó tan viral Y el tipo no era altita No, no me mero de eso No, 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 que ese tiempo usaba meme, tu muchacha, el diache ¿Ese tiempo usaba meme? Tú estás loco, que meme, diablo Que si yo me acuerdo de ese tema ¿Por qué en qué tiempo fue eso que me está hablando? Porque yo no sé Ay, diablo, porque esta mujer está en droga Si no se usaba meme No, pero el meme fue un entodía, el meme fue un vagabundo que se puso a hacer eso, que no contaba que hacer Un vagabundo que no sabía que ha sido su vida Lo que pasa es que nosotros dominicanos somos como la copia de China Nosotros dominicanos somos como la copia de China Estuviste que estaban haciendo unos muñequitos Que empezó un carajito haciendo unos muñequitos Que después ponían los muñequitos a cantar la canción y te la van De una balofoca que dañó esa industria Porque todo el mundo comenzó a hacer los muñequitos y te la van Yo quiero hacer los muñequitos Tengo la plataforma de cargar ahí, para hacer los muñequitos Sí, porque esto es buscar la manera como joder la vuelta ¿Entiendes? Y ya los muñequitos, ya la van a, desde los videitos con los muñequitos ya no sirven Pero en el caso de esto El tigre no era altista El tipo no era altista Pero déjame poner el tema para que usted sepa más o menos quién está hablando No voy a ponerlo mucho señores Porque ustedes saben que lo que Pero como usted no recuerda ese tema No había meme, Dios mío ¿Qué meme es el diache? ¿Qué meme es el diache? Pero si no había meme en ese tiempo ¿Cuándo es lo que yo tengo? Oye Ya yo sé de dónde flow caro sacó el tema de ¿Me entraña mami? Sí, sí ¿Me entraña mami? Dime que me entraña A mí Yo Mira qué listo Lo he nunca visto ¿Qué idea es a tomate? Ahí va el tema, señores Ya yo sé de flow caro sacó el tema de ¿Me entraña mami? Sí Oye Te voy a copyright En tu video Está muerto ese hombre Está muerto Oye, está muerto Voy a llamar a los familiares Porque te des un porciento Y el tipo El tipo tira el tema El tira el tema, señores Y el tíguere no pensaba Que el tema Que el tema se iba a ir mundial Y el tipo se mató Si se pegue esta mierda Me mató Así me fue Y ese tipo se mató Porque Estamos tan Tenemos la cabeza La cabeza tan llena De pajaritos De ale cucarachas No, no, no De pajaritos que andan volando Entre el casco No, de cucarachas O no ping pong Que el tipo dio Si esto se pega Me mató Y así me fue El tema se pegó El diablo tan sucio Que el tema se pegó Y el tipo se mató Ese tema Ese tema Y el tipo se mató Ay no Para que usted esté claro Que es lo que Ya me ve si es Si es aquí Porque El tipo era Yo creo que el tipo era Dominicano Porque el tipo menciona En el vaina Él pone lata De la famosa Toda la vaina Menciona Espagueti Pila de vaina Menciona el tíguere En esa vaina ¿Qué culpa tiene en el tomate? Que está tranquilo en su mata Que llega un hombre Lo arranque Y lo meta En una lata Oye Porque la gente no se recuerda De esa vaina Soy yo Soy yo Corriñando En el valor del olvido La verdad para Jenny Lora Buenos días Jenny Él hacía Miami Buena ¿Cómo fue? Pero Jenny Dime Dime Háblame claro ¿Qué es lo que tú me has puesto aquí? Dice Si él se quitó Si él se quitó la vida Si él se quitó la vida Él Hacía Música buena Nada bien Ok Hacía música buena Ok Dice Que si ella Dice él Dice Jenny Que si se quitó la vida Ella lo puso mal Y lo escribió aquí abajo de nuevo Que si se quitó la vida Pero que le hacía música buena No, no, no Muchacha Eso fue una chelcha Eso fue una chelcha Eso fue una chelcha Que el tigre Y el tigre ha dicho Que ha dicho En su En su propia palabra textual De que Si eso se pegaba Él se mataba Así como hizo Ese tipo se mató Que fue una chelcha Dice Brancigo Que esos temas eran de popi Si en aquellos tiempos Era un tema de popi Pero que no era de popi Porque que el tipo Que está hablando El tema Hoy en día Hoy en los 42 años Que tengo yo Hoy en que estoy escuchando Lo que el tipo está diciendo Hoy fue que vino A poner atención Lo que él estaba diciendo Hablando de lata De la famosa Hablando de De comida y vana Y yo estoy Vándolemente ahora Para que tú Vaya la cosa En la vida Señores Lo que es tener La mente cerrada Seguimos Vegetar Se sirve Mayonesa De filosofía Que barbaridad De humanidad Que idea Y ahora en inglés Un limón Y medio limón Dos limones Y medio limón Tres limones Y medio limón Cuatro limones Y medio limón Cinco limones Y medio limón Diablo Diablo ¿En qué año fue eso? ¿En qué año fue eso? En 1980 En 1980 Mínimo Diablo Pero yo no me estoy riendo Porque el tipo Se ha quitado la vida Señores Si no Si no Para que ustedes vean Lo que era el tema Lo que el tema decía Que en el tiempo De mi juventud Yo nunca le pude atención A lo que el tema Estaba diciendo Así está el mundo Señores Por eso es que Cristian Casablanca A veces Uno se pone a relajar Con Cristian Casablanca Y dice muchas cosas Que son verdad Y lo tiran de loco Y toda la vaina Y yo lo ataco A Cristian Casablanca Pero Es que es gente Que me van buscando Yo vivo Corriñando Y me encuentro Con esta vaina Y yo Coño pero verdad Que este tipo Se quitó la vida Esas son cosas Que De repente Y tú te pones Yo creo que ustedes lo busquen Y sigan escuchando el tema Y van ahí viendo Y van Detapando Y descubriendo La La travesía Del tema Porque una travesía De cosas que pasaron En el mundo En República Dominicana Porque el tipo Era dominicano No coño Dice Brasil Que era una tabanada Que era una tabanada Porque entre juicios Se entró en el 1980 Ajá Dice Manuel Reynoso Fiti Ese tipo se dio Un do de copete Y se dio Para cantarle a los limones No loco Mira Si tú supieras Ya yo sé Que altita Flow claro Flow claro Pero que usted Está dando cuenta Lo que él estaba haciendo Es de ahí Por ahí que viene Toda la vuelta Flow claro Ya yo sé No es que los temas Son tuyos Por ahí que viene La vuelta Espérate muchacho Dice que es tuyo El tema No porque tú Tú coges la idea La pista No la idea No tanto la pista No la idea Y en la pista Él tiene La pista similar a eso Entonces un ejemplo En el caso de Manuel Reynoso Tú un ejemplo Viene con un flow Porque eso es lo que pasa Que hay altitas Que vienen escurruñando Pero tú tienes que estar Escurruñando la cosa Yo fuera altita Te voy a decir No Fiti Tú vas a querer Poner un huevo Yo voy así O altita Si yo había podido Un ejemplo Porque porque me vienen En ese batazo A mí se me borran Muchas cosas O sea la memoria No guarda mucha información Pero si yo me sigo cantando Yo voy a ser un altita Que me saco de banda Para que esté claro Porque tú tienes que ir innovando Y ese pana Esa cosa Un ejemplo Hoy lo estamos hablando aquí Y cualquier altita Que le saque partida a eso Va a sacar un rayón Porque todo ¿Cuándo fue ¿A dónde fue Me metí? ¿A los noventa y cuánto? A mil nove Mil ocho Mil ocho Mil ocho Mil novecientos No no Mil novecientos Mil novecientos ochenta y ocho Por ahí Mil novecientos ochenta y ocho Por ahí O ochenta y ocho Entre los ochenta por ahí O sea Te estoy hablando de ti Que me metí Me metí para atrás ¿Entiendes? Para atrás Para atrás Para atrás Con este tema Pero el tipo dijo Que si se pegaba Se mataba Y se mató el tipo A sí mismo Porque fue como que Dios Yo digo que fue Dios Que dijo Para que deje Estás jugando con la vida O sea O sea Si digo yo Que deje está inventando Porque el tipo Estaba inventando Con esa chelcha Y se pegó la vaina Y aquí todo el mundo No se recuerda Ese tema Todavía Todavía En los tiempos Que estaba Casi que valen su buena Y muchos lugares más Ese tema estaba sonando Ahora Yo te puedo hacer Te voy a hacer ver a ti Si es verdad o mentira Este año hay carnaval Y nosotros tenemos Supuestamente Salir en una caravana La imbecila Puntura que hayan Música En el carnaval Y yo le voy a poner el tema Y todavía Todo el mundo Como va a estar brincando El tema En todos los lugares Llévese de mi Y en la cueva Que ponga ese tema Brinca todo el mundo No cae Para que todo el mundo Lo sepa Para que esté claro No es que ella se lo olvida O sea que el vegano Como que sufre de alnecia Dice Jenny Lora Si pero el tiraba Másica El tiraba música Ya coño Ya voy a tener que ponerme Para tabana Para chiquiar esto El tiraba música buena Era Y grabó Medio limón Y juró Que si se pegaba Se mataba Si y esa fue La única canción Que grabó Seguimos Agarra ahí Siete limones Y medio limón Ocho limones Y medio limón Sé que parece Una película De dinero Oye 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 Que mi limón Que mi limón Tenemos tanto que hablar Porque primero Él habló Señores Fue una cosa Como una controversia Bien bacana Él primero habló De todo lo que estaba Pasando en el país La gente no se lo cuenta Y dijo muchas realidades Y la gente No le puso atención Entonces Al final de la jornada Cuando está cantando La canción Todavía Él sigue dando Pinceladas Dando pinceladas Y el tigre A lo primero Muchos gente pensaba Que era Juan Lee Guerra Y no era él Se confundieron También hasta Con el mismo ¿Cómo se llama? Este tigre Muy popular Que era de los buques ¿Cómo se llama? Ese mismo Ese mismo Bueno Ese mismo Y Lo confundieron Con él Y hoy en día Yo estoy haciendo Otra noticia Que ustedes No se recordaban De ese tigre Y el juramento Que hubiera hecho Por la sencilla razón ¿Qué tú crees eso? Dame la luz Ahora Returita ¿Cómo que returita? Returita Dice 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 Manuel Reynoso Fiti Yo no estoy pegado Porque sabes Que tengo Una Un compromiso Mortal Con la patria Moral Con la patria Compromiso Compromiso moral Ah ok Mortal Como quiera Porque estaba bonito Con la patria Pero tengo Un nuevo Talento Filmado Y pronto Lo llevaré Por ahí Si 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 De lo mío Si 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 No lo vamos A dar mucha luz La gente O sea Como son las decimos Si Que ahorita Daña a plan Pero dan un batazo En el cerebro Y ya no puede venir La emisora Porque están en Eire Pero Dale Dice Dice Francisco 59 Pero tú debes 20 millones Y no te acuerdas Por el batazo Así que siempre Estás remetiendo No es que más chimoso Diablo Ay dios mío Buenos días Gualquira Liriano Buenos días Esto fue Esto Esto es un tema Que fue una tendencia Ahorita van a salir Van a salir a fluir Ese tema Se van a robar El contenido Como siempre lo hacen No 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 puede robárselo ya Ah si no puede robárselo Ah ya no Como antes Ya no Ya no Ya no estamos monetizados Se van a robárselo Se lo pueden robar Se lo pueden robar Si quieren Se lo pueden robar Le mando un copyright De puta madre En ese tiempo Yo estaba monetizado Cuando los foques Se robó el contenido De la cabina Y le iba a mandar Ese copyright De una vez No hay que decir Que lo mando De al Por encima Los 411 Hoy Tú eres loco What's up Sacamos A pasear los animales Mira mi perro A las que malaputa Que nombre más feo Que dueño más yupi Se vesta Y saca tu nabo A pasear Cuidado que salpica No te acuerdas De la versa Una vez al mes Se cotiledonio Monico tiledonio O discotiledonio No seas tan cotilla Esa es cotilla Parece un sumidero Y es tu corazón Son Cera Cera Son 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 Cera Cera Son Y de ahí salió un tema De eso de Cera Cera Son Son Había un tema Que tengo que buscarlo Para yo decir De donde salió Esa rima Pero el tigre No era un cacuevaca El tipo era Eh Filósofo Una vaina así era Tú no ves que es lo que Lo que él está combinando Si Las palabras Que él está diciendo Lo que él está diciendo Estás rimando O sea Las rimas que él está yendo No son No hay que diga Los versos y todo Las estrofas están combinando Son vanas Cosas de Te estoy diciendo Que el tipo Otro loco Cuando el disco Cuando se pegó Cuando se pegó Cuando se pegó Cuando te estoy hablando A ti Mira que el tipo Que lo subió Lo subió Hace 11 años Y se llama De que Te estoy hablando A ti Cuando quizá empezó Fue YouTube En eso Jeffrey Vega Que no Tiene 1680 Suscriptores Y Como te digo El monetizó Ese canal Esa es la vaina Y tiene ¿Cuánto tiene? ¿Cuántas visitas Dice que tiene? Yo veo de lejos Tiene Casi un millón De visitas 880 Y todavía Veo comentario De 2020 Ajá Comentario de 2020 Dice aquí Y sigue De 2020 Y sigue siendo Mi canción favorita Porque fue una Una vagabundería Una vagabundería Yo con este tema Hacía que Malabar No de todo Malabar De todo Incluso yo creo que Hubo un tiempo Que Que en el gobierno Al gobierno se acabó Se atacó Con ese Con eso Al gobierno se atacó Con ese tema Y toda la banda Porque era mucho Que decir Era mucha buena verídica Oye Oye Yo te lo No Oye Oye . la canción no tuviera como tener un cd pero tiene el madre es que vieja ese lo subió el tipo que se va a necesitar de fútbol que en tiempo no había todavía no estaba de que youtube y casi él lo subió hace 11 años pero para el tiempo que eso salió youtube no estaba y no está no y usted esta plataforma existía y porque lo tiene porque tú sabes que después no 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 luego tú sabes que ese tema quien tenía ese tema guardado o sea eso eso estaba sonando en la calle era en la emisora que estaba nada más eso no había en ese tiempo no había que esas redes y que que youtube y que di que di que íntegra tu irena esa vaina había entiende no te da cuenta que tú dijiste que tú dijiste ahora mismo suena como un disco rayado brincando el vana porque tú subes pues subir el audio a youtube él lo subió con con vaina con con imágenes entiende entonces quien subió eso el canal lo subió el 16 de mes de julio de 2011 o sea estamos hablando que lo subió hace 11 años el tema está más para atrás todavía el tema tiene el tema tiene que tener alrededor alrededor el tema tiene que tener como algunos 15 años por ahí señores yo le trago yo le trago a ustedes una señora tenemos una llamada espérate atendemos de llamadita después de la llamada de una señora hola buena que lo que es que lo que es que lo que es suéltala que no puede ir para allá para allá porque la niña me merece mal y ya no es la vuelta la vuelta para hablar un poquito del tema de un mínimo medio limón ese tema manito hoy en día si hoy en día tú estás haciendo algo para que se vuelva a pegar claro hablando porque la gente no está hablando nada de él y en realidad ese tema tiene mucho trasfondo viejo ese tema cuando salió el chamaquito y eso fue en la época del merengue tú sabes más de esa época porque el merengue antes como que hablamos mucho como está ahora hablaba mucho disparate que hablaban de esto y él empezó a tirar música buenísima con sentido con buena baila y que daba más prioridad a canciones que para esos tiempos disparate por ejemplo de que la de los palocopitos esa baila tú me entiendes entonces el pana cuando ya se decide al fin de cuentas él dice mira yo voy a tirar este tema una mierda y si se pega me voy a matar o grabó después de tantas canciones buenas que él había grabado él tiró un mínimo medio limón y se dio un tiro me mató ahí mismo se pegó cumplió con su palabra estamos en la misma oye está tan rara esta vaina lamentablemente estamos en la misma época dice un refrán que el que no conoce historia está condenado a repetirla claro repitiendo la misma mierda tú sabes lo de un bolsero madito lo de un bolsero que que han querido hacer lo mismo era un tipo un tema y se intentan matar y se han matado y ni matando ustedes se les pega no claro hay que desaparecerlo a esos de un bolsero a esos de un bolsero malo que están haciendo temas que no sirve desaparecerlo para que esté claro no no me hable de eso que yo fui que empecé con relajo con el tema de vaina de 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 felix cumbé cállate y el tema lo pegué aquí la emisora y ahí después que el felix cumbé ni por aquí pasó hablamos ahorita suélteme con esa vaina chalatán que se mejore la niña que se mejore dice francisco por este lado por aquí lo lees tú lo leo yo porque dime porque tú te justifica tu sueldo compartiendo y dándole señores dice francisco galván y que ese que dijo eso no sabe de lo que está de lo que es música oye kevin espérate francisco galván dice canción buena era baila de de baila del perrito el mono que votaron por un perro mi papá tenía un burro mi papá tenía un burrito pero era un burro peligroso señores nueva forma para los atracadores la bienvenida para veredicta galván nancy nancy mera la isla así que se llama ese fallo señores fallo y hoy tiene nancy es de día en nancy noche y de día no de noche es nancy de noche el tanto con la mujer la habilidad para dar o como la gente de persian boy señores yo le tengo una nueva forma para que tú veas espérate 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 deja tu comentario en la caja de comentarios deja tu comentario en la caja de comentarios si debieran de hacer la gente música así como un limón medio limón dos limones medio limón tres limones medio limón cuatro limones medio limón cinco limones medio limón seis limones medio limón siete limones medio limón ocho limones deja tu comentario en la caja de comentarios activa la notificación suscríbete al canal y dale tiquitica a la pantalla en tiktok ha 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 ha